Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme Recuérdame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo a ti Pregúntale a quien te quiera Pero te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Digo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy más